Llegar a la meta Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás O todo lo conseguido te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo no es el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo ¡Ándale! Amigo aprovecha el viento cuando sople a tu favor Que el viento te lleve lejos, mientras más lejos mejor Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor Te van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio Pero el daño que va subiendo, pero el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar ¡Gracias!